Tu amor es un pecho de amigas, tu heridura que alcanza mal y dancerá Tu mamá, tu heridura que es un orgullo que quiera Tu nombre sino tu heridura que es igual de vez Que él te la humo, de los ríos no te he ¡Vamos! 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 Ahí está laiziertura Si nos dio un tổ le flat ¡Vamos! A ver una calle sol ¡Vamos! ¡Vamos! A ver una街 a ninetyadas Y ya metzia ¡Gracias! 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 y no hay aromas en la bolsa, hoy tiempo para disfrutar, como un canto que comienza. Y no hay aromas en la bolsa, hoy tiempo para disfrutar, como un canto que comienza. Y no hay aromas en la bolsa, hoy tiempo para disfrutar, como un canto que comienza. Y no hay aromas en la bolsa, hoy tiempo para disfrutar, como un canto que comienza. Y no hay aromas en la bolsa, hoy tiempo para disfrutar, como un canto que comienza. Y no hay aromas en la bolsa, hoy tiempo para disfrutar, como un canto que comienza. Y no hay aromas en la bolsa, hoy tiempo para disfrutar, como un canto que comienza. Y no hay aromas en la bolsa, hoy tiempo para disfrutar, como un canto que comienza. Y no hay aromas en la bolsa, hoy tiempo para disfrutar, como un canto que comienza. Y no hay aromas en la bolsa, hoy tiempo para disfrutar, como un canto que comienza. Y no hay aromas en la bolsa, hoy tiempo para disfrutar, como un canto que comienza. Y no hay aromas en la bolsa, hoy tiempo para disfrutar, como un canto que comienza. Y no hay aromas en la bolsa, hoy tiempo para disfrutar, como un canto que comienza. Y no hay aromas en la bolsa, hoy tiempo para disfrutar, como un canto que comienza. Y no hay aromas en la bolsa, hoy tiempo para disfrutar, como un canto que comienza. ¡Suscríbete al canal!